La falta de gestión del gobierno y las autoridades que tenemos ante la falta de gestión, por ejemplo, entrega ya del Hospital Regional San Vicente de Paúl, y no como ellos pretenden decir que lo van a entregar por etapa, la falta de insumos, la falta de laboratorio que hace posible que a la gente se le atienda debidamente y que no que la gente muera, que padezca ante la negatividad de este gobierno, de esta autoridad de equiparlo debidamente. La falta de asentamiento agrario campesino a los hombres y mujeres que luchan en el campo por un predio de tierra para poder sembrar nuestros alimentos. Lo tiene de Mojiganga que hoy, que mañana, se ha reunido ya con las autoridades para que se le entregue un predio a los campesinos. La construcción de la Plaza de la Cultura, necesitamos una Plaza de la Cultura rápido en este pueblo, que trabaje con los estudiantes, por ejemplo, la entrega de laboratorio, de biblioteca, en el CURNE, que se ha prometido el trabajo de un edificio que cubra todas estas necesidades para los estudiantes y nada, no es posible. Sabiendo nosotros que el gobierno ahora para campaña sí viene a prometer, sí quieren hacer y no hacen. Así que nosotros, ante esta situación, nos estamos viendo la necesidad de llamar al pueblo de San Francisco de Macorís a una lucha permanente. Vamos a realizar varias actividades aquí en San Francisco de Macorís porque tenemos que activar la lucha, decirle a este gobierno que ya San Francisco de Macorís está cansado y la lucha va a continuar, va a seguir. Mira, por ejemplo, el día 2 tenemos una gran actividad frente a la oficina de Edenor, porque ahí tendremos un incendio de vela en la calle Castillo con Nino Ricé a las 7.30 de la noche. El miércoles 9, con un piquete hacia la gobernación partiendo a las 10 de la mañana de la Avenida Libertad con Papi Olivier, y esta actividad son parte del proceso que culminará con una huelga que estamos convocando por 48 horas para los días 26 y 27 de septiembre. También queremos invitar a todo el movimiento popular, a todas las grandes organizaciones, a toda la parte de la sociedad civil, izquierda y todo, lo que sientan, lo que recuerden a ese gran líder caído un primero de agosto, va a 6 años el próximo miércoles, pero el próximo martes, pero lo vamos a hacer, esta actividad, el domingo, para que la gente tenga la oportunidad de participar junto a nosotros. Recuerden que Vladimir partió espiritualmente, físicamente, pero espiritualmente, vive en nosotros, así que lo esperamos. Estamos en la Avenida Libertad con Papi Olivier, ahí en la calle José del Orbe, donde cayó Vladis, culminado por las balas de esta policía asesina. Ahí estaremos junto con el pueblo y diversas organizaciones políticas, deicuidad sociales, exigiendo a los culpables que vayan a la cárcel. Así que llamamos a unirse a la lucha de este pueblo para que el gobierno cumpla y que no todo lo esté dejando para las elecciones del 24 y querer venir a lucírsela, que están trabajando y que han trabajado buscando votos. Que lo hagan ahora es cuando debe trabajarse en un pueblo donde no hay acera, no hay contene, falta de asfalto, terminación de la cañada grande, y no por parte como quieren con el hospital. Así que ya lo saben, estaremos en la calle y miremos, basta ya gobierno del PRM de estar engañando a los campesinos, a los estudiantes, al pueblo en sentido general.